Agencia Reforma, CD De México, México. 20,5753 pesos y comprarse a 20,5648 unidades. Los participantes en los mercados se encuentran temerosos por el deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín. El viernes de la semana pasada la administración del presidente de EU, Donald Trump, divulgó su determinación de aplicar un arancel de 25% sobre productos chinos por valor de 50.000 millones de dólares. Una acción que encontró respuesta de las autoridades de China, quienes anunciaron que instrumentarán arancel adicional de 25% sobre 659 bienes americanos valorados en 50.000 millones. Ayer, el mandatario de Estados Unidos amenazó con un arancel de 10% sobre los bienes provenientes de China por un valor de hasta 200.000 millones de dólares. Si Pekín continúa con medidas arancelarias sobre las mercancías de procedencia americana, los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de validar pocos datos en Europa, pero principalmente por la tensión comercial entre Estados Unidos y China. La cual sube de intensidad en este día, de acuerdo con Un análisis de Monex Casa de Bolsa, según Intercam Casa de Bolsa, los aranceles hasta ahora aplicados por Estados Unidos se han limitado a bienes industriales y de capital, pero de extenderse la lista podría incluirse bienes de consumo que afectarían directamente a los consumidores estadounidenses. Los mercados bursátiles, los mercados bursátiles ceden en medio de retrocesos en los petroprecios de 0,97% en el West Texas Intermediate y de 0,11% en el Brent, en EU, el promedio industrial Dow Jones cae 1,66%, el Nasdaq 1,34% y el estándard. En esta nota, valor dólar sube Estados Unidos economía. ¡Gracias por ver el video!